Team Cherry va a sacar un juego completo, nada de DLCs, nada de pagar por contenido extra, ellos van a terminar su bendito juego y lo van a publicar cuando esté 120% terminado. Es que no es un secreto que Hollow Knight tiene varios DLCs, incluyendo a la compañía Grimm y God Master, y ciertamente a Hollow Knight le faltaba un modo multijugador, que no es por ser ojete, pero si puedo hacerlo funcionar con mods, creo que pudieron haberlo hecho de manera oficial si tan siquiera se tomaban las molestias. Ojalá, ojito, ojalá Silson traiga algún tipo de multiplayer. Pero esto no es ningún rumor ni nada, solo son esperanzas vacías de un youtuber con voz de pito en su habitación.